Las autoridades de salud pública consideran alarmante que tres enfermedades de transmisión sexual hayan alcanzado cifras históricas en el país. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos combinados de sífilis, gonorrea y clamidia superaron los dos millones el año pasado, el mayor número desde que se tiene registro. Esta doctora dice notar la tendencia en su práctica. A parte de todas las complicaciones que te pueden pasar, como en la vista, en el corazón, las personas no saben que esto afecta a la mente. Y puedes tener lo que se llama una demencia pre-senil, o sea que antes de ser mayor te pones, que pierdes la memoria. Para los CDC, lo más grave es que los casos de sífilis congénita, que puede transmitir una madre infectada a su bebé durante el embarazo, aumentaron 40% en un año, dejando 94 recién nacidos muertos en 2018. Al niño al querer esa infección, se hacen manifestaciones en el cuerpo, incluyendo destrucciones de los huesos, deformidad de la cara, problemas mentales. Los investigadores consideran que la epidemia se debe a una disminución en el uso de condones y al recorte de programas de prevención. Esta joven dice que el problema está en que la educación sexual es tabú en las escuelas. En el colegio simplemente mostraban el video de lo que es la sexualidad, las partes del hombre y de la mujer, y mi mamá sí siempre fue muy directa con el tema. La recomendación de los médicos es realizarse pruebas de detección. Precisamente debido a esta crisis, la Coalición Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual le pidió con urgencia al Congreso que aumente en 70 millones de dólares los fondos para los servicios de prevención. En West New York, Nueva Jersey, Pegui Carranza, Univisión.